El Consejo Supremo Electoral guardó un silencio absoluto sobre la ausencia el día de hoy del presidente de esta institución, Roberto Rivas, en el acto de juramentación y acreditación de los alcaldes y concejales electos del Departamento de Managua, que se llevó a cabo de manera sorpresiva en el Parque Japonés. Los alcaldes, vicealcaldes y concejales fueron notificados a última hora para asistir a este evento que fue presidido por el vicepresidente del Consejo del Poder Electoral, Lumberto Campbell. Veamos cuál fue la reacción del magistrado Campbell cuando los periodistas le preguntaron sobre por qué la ausencia del presidente del Consejo Supremo. El magistrado Roberto Rivas va a ser retirado su cargo por las canciones de Estados Unidos. ¿Por qué no ha presidido el cargo? ¿El acto? En este momento ven como el magistrado Roberto Rivas. Vicepresidente del Consejo del Poder Electoral. ¿Magistrado, por qué se corre? Según el calendario electoral aprobado en mayo del año pasado, la entrega de credenciales a los alcaldes y concejales electos estaba prevista a realizarse entre el 10 y el 28 de enero. Sin embargo, anoche el Consejo envió a los partidos políticos una notificación de urgencia indicando que la ceremonia sería adelantada para hoy 4 de enero a las 11 de la mañana en el Parque Japonés de Managua. Lo mismo ocurrió en otros departamentos como Granada y León. La mayoría de los concejales sandinistas del departamento de Managua llegaron al Parque Japonés a eso de las 9 de la mañana en buses y camionetas oficiales de las municipalidades. No, pues nos avisaron hasta ya a última hora pues que teníamos que venir y nos hicimos presentes. Bueno, de anoche nos dijeron, nos dijeron de anoche. Sí, aquí estamos, estamos presentes siempre. ¿Por qué partido fue el partido? Por las cuatro letras, F, C, L, N. Bueno, calendario electoral decía 10 de enero, pero nos han notificado un día antes. ¿Cuál fue la explicación que puso el Consejo por ahí? No hay ninguna explicación, no existe ninguna explicación. En este acto oficial se produjo hoy un incidente con la prensa independiente. El equipo de Confidencial y esta noche inicialmente fue expulsado del acto del Consejo Supremo Electoral por los guardas de seguridad que alegaron que se trataba de un evento privado mientras le permitían el ingreso a los medios oficialistas. También fueron expulsados los equipos de la prensa, Radio Corporación y 100% Noticias. Pero ante la presión y el reclamo de los periodistas y la protesta en las redes sociales, un funcionario del partido de gobierno informó tras la entrada de Lumberto Campbell que ya había autorización para dejar entrar a la prensa independiente.